Esta semana a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok, en el segmento La Entrevista hablaremos sobre el trabajo que realiza la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente en el marco del Día Mundial del Agua. Nuestra compañera María José Mancía conversó con la licenciada Susana Rivera, fiscal de sección de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente, con quien hablaron sobre el trabajo que realiza la Fiscalía y nos brindan recomendaciones sobre el cuidado del agua. Bienvenidos a su segmento La Entrevista de esta semana. En esta ocasión nos acompaña la licenciada Susana Rivera, fiscal de sección adjunto de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente, quien abordará el tema del agua en conmemoración del Día Mundial del Agua. Bienvenida, licenciada. Gracias, muy amable y gracias por esta oportunidad. Licenciada, si nos pudiera contar qué es la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente. Aprovecho este espacio y la oportunidad para indicarle a la población guatemalteca que el Ministerio Público cuenta con una Fiscalía de Delitos contra el Ambiente. Esta Fiscalía, de conformidad con el artículo 30, numeral 4, es la encargada de investigar los delitos y de ejercer la acción penal de todos aquellos delitos que atenten contra el medioambiente. Por ejemplo, la biodiversidad, las áreas protegidas, flora y fauna silvestre, los delitos forestales, la contaminación, entre muchos más delitos que existen que atentan en contra del medioambiente. Licenciada, en el marco del Día Mundial del Agua, ¿qué acciones recomienda a la Fiscalía para que prevalezca el buen uso del vital líquido? Pues, la población quizás no conoce que cada año, desde 1993, cuando la ONU declara el Día Mundial del Agua, cada año, los 22 de marzo, se celebra este día. Pero este día no es para celebrar en sí, sino es para hacer conciencia a la población, o a todo el mundo, a que hagamos el buen uso de este vital líquido que es invaluable como es el agua. Entonces, una de las recomendaciones por parte de la Fiscalía es el buen uso del agua, la no contaminación de este valioso líquido, porque la Constitución Política de la República así no lo demanda. A todos los guatemaltecos nos indica de que debemos ser responsables del cuidado de nuestro ambiente, de nuestros recursos naturales, de los recursos hídricos como es el agua. Hay un principio que maneja la Fiscalía en el proceso penal de ambiente que se llama de responsabilidad compartida. Este principio nos indica en este artículo 97 de la Constitución Política de la República que tanto Estado como municipalidades y todos los habitantes del país somos responsables de no violentar las normas ambientales y no de causar contaminación, no causar talas. Entonces, yo lo que les indico es no contaminemos, cuidemos, porque es nuestra salud la que está en juego. Licenciada, si nos pudiera contar sobre cuáles son los delitos más denunciados en torno a la contaminación y desvío de este recurso hídrico y cuáles son las penas. Los delitos más denunciados es la contaminación que está regulada en el artículo 347A del Código Penal, que esta contaminación la cometen las personas particulares. Cuando han contaminado el suelo, contaminan el aire y contaminan el agua. Son sancionados de un año a tres años de prisión y multa de 300 a 5 mil quetzales. Asimismo está el delito de contaminación industrial. Esto lo cometen las personas jurídicas, o sea, las industrias que existen en Guatemala. Esto está regulado en el artículo 347B del Código Penal y las penas, pues por supuesto son mucho más altas, porque es de tres años a diez años de prisión y multas de 3 mil a diez mil quetzales. Asimismo, si la contaminación industrial se refiere o causa daño a una población o a plantaciones que sirvan como un servicio público común, estas penas pueden ser aumentadas. Otro delito en relación al agua es la usurpación de aguas. Esta usurpación de aguas es sancionada y está establecida en el artículo 260 del Código Penal, de aquellas personas que se aprovechen o destruyan el curso del agua o bien afecten a terceros. Licenciada, si nos pudiera contar sobre qué acciones ha realizado la Fiscalía en contra de todas aquellas personas que contaminan el agua o cometen delitos contra el ambiente. Las acciones que nosotros hemos emprendido, pues obviamente al momento de recibir la denuncia iniciamos la investigación de forma objetiva. Y el resultado es sancionar penalmente al responsable, sobre todo de contaminación. Esas son las acciones que nosotros hacemos, pero también tenemos que indicar de que no solo la sanción con prisión o multa, sino la persona que hace el daño paga. Ese es un principio dentro del proceso penal, que el que causa el daño lo paga. Entonces nosotros, aparte de la sanción que nuestra ley penal manifiesta, deben de pagar un resarcimiento y reparar el daño causado al ambiente o a los recursos naturales. Por último, licenciada, es importante que usted envíe un mensaje a la población guatemalteca para que haga buen uso del agua. Sí, cómo no. A la población guatemalteca se le indica, como Fiscalía, como Ministerio Público, no contaminemos el agua. Hay delitos penales que sancionan la contaminación de nuestro recurso vital, como es el agua. Quiero ahorita que se acerca el verano y que mucha cantidad de la población guatemalteca acude a las playas, no contaminar los mares, los ríos, los lagos, porque son los cuerpos de agua que deben de mantener limpios, sanos de toda contaminación, porque ese es el vital líquido que nosotros necesitamos para sobrevivir, así como también los seres vivientes de la tierra. Aparte de eso, que la contaminación provoca enfermedades e incluso causa la muerte de las personas más vulnerables, que son los ancianos, los niños. Entonces, tengamos conciencia. Tengamos conciencia de que nosotros debemos de cuidar el agua. Cambiemos nuestros hábitos. No tiremos basura. Hay ahora mucha información en redes sociales de cómo podemos reciclar, a dónde tenemos que tirar la basura. Entonces, yo lo que les aconsejo, de verdad, para no verse involucrados y no formar la estadística de sindicados de delitos en contra del ambiente, es que debemos de contribuir. Amemos lo que Dios nos regaló, que son los recursos naturales. Y pensemos en los demás, en que nosotros podemos ser partícipes, en que tanto niños, niñas, adolescentes y ancianos, incluso nosotros podamos morir por tomar agua contaminada. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada, por acompañarnos en este espacio. Y a usted recuerde hacer buen uso de este vital líquido. Los esperamos la próxima semana. Gracias. Gracias. Gracias.